¡Suscríbete al canal! 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 La otra dijo yo fui, la otra dijo yo fui, con un gordo a la pensión, y me dio una decepción, cuando en pelota lo vi, el hilo me lo subí, decepcionada repito, viendo al gordo esnudito, yo casi lo abopeteo, si se me quitó el deseo, al vérselo tan chiquito. ¡Ey! 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 Y le gusta el buen vestir, y cuando se va a dormir, lo hace casi desnudita. Y cuando quiere cosita, acuesta pronto al chiquillo, se pone un panty amarillo, y al preguntarle por qué, coqueta me dice que me apueste sin calzoncillos. Oígala, morena bella, morenita de mi vida, tú sabes que yo te quiero. ¿Cuándo usa tu chorcito? Cuando usa tu chorcito, se le ve todo el monumento, y uno queda en el momento, a un paso del delito. Y si se usa el huetercito, uno se siente atraído, y a mí me dijo Garrido, que él le sacó la cuenta, y esta pasa de noventa, encontrará a su marido. Tiene la culpa de todos mis padres, y eso me pasó por enamorarme, por enamorarme. Eso me pasó, porque verla tanto de mí se burló. La otra dice el flaquito, cuando eso suele crecer, alambre dulce parece demasiado delgadito. El aguijo de un mosquito, hace más cuando chusea, y si el flaco se menea, a medida que acelera, el hueso de la cadera, haciendo el amor traquea. Tres de esos carros viejos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vas a ir! ¡Cierra! ¡Cállate todo! ¡Ya! ¡Vamos viendo! ¡Yú, hua! ¡Yú, hua! ¡Yú, hua! ¡Ajú, 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 hua! Ay, esos ojitos verdes donde se andarán paseando Ojalá que me recuerde, aunque sea de vez en cuando La coqueta tiene fama, aunque vista de ese modo Y yo la complazco en todo, porque sé que ella me ama Ayer compré una pijama, negra como una pantera Y como ya estuta fiera, se abalanzó sobre mí Y el otro día amanecí con todas las cosas afuera Es luito Locutor ruso Locutor ruso